Sí, sí. Yo no veo más cosas aquí de médicos, claro. Joder, hay morfina, boteo, pinafina... ¿Pero dónde se ve? Yo no veo eso. ¿En qué de esas cadenitas o dónde? Aquí en la caja que hay, en la caja... ...que hay pequeñita. ¿Mismos canales habí? Sí. Tatsura, el vehículo de atrás, ¿vale? Vale, tranquilo. Pídate una G36 con la que vayas cómodo y te puedes subir de copiloto. ¿Me recibes, Iván? En nuestro canal, el 22, ¿no? En nuestro canal, sí. En nuestro canal, sí. Sí. ¿Me recibes, Chibi? Sí, te recibo. Ok. Los de mi grupo, canal 23. Prueba de radio, Obi, 23. Que premiaras el objeto y le das abajo a Patete. ¿Hollywood? Sí, dime. Eh, va a ser de conductor. Ok. Chibi. Prueba de radio 22, Muli. Venga. Chibi. Tú irás de... ...de artillero, como ayer. Y luego de pasajero. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Aquí, paú? ¿Aquí? ¿Hollywood, estás listo? ¿Hollywood, Hollywood? ¿Para prueba de radio? Te recibo. Ok, estoy listo. ¿Hollywood, Hollywood? Venga, pues al pase Un momento que estamos Si, si, de tranquilo, cheque Si, si, de tranquilo, cheque Mi viejo, mi viejo Te digo perfecto, Lobo Eh, al primer coche de pasajero Eh, Hollywood Y Lobo, esteis en el vehículo, ¿no? Buenas firmas, tío Ok, esperamos al Chippy Recibido Te escucho, Ana Te escucho Tuya Prueba de radio para Vultrano, recibo Recibo, Abby Confirmo, recibo Abby, ¿me escuchas? Prueba de radio para Iván, recibo No te escucho por la radio Aquí han dejado una radio en el suelo Al lado de la caja de medicina hay una radio en el suelo Vale, para favor, Comptores, para dar el motor Vale, para favor Paraguay, para radar el motor ¡B super! Alla Salimos, Abby. Adelante. Vamos, tienes que seguir la ruta de puntos, eh. Cuando puedas Hollywood te desvías para decir que era como ayer. Cuidado con las piedras. Cuidado con las piedras. Cuidado con las piedras. Cuidado con las piedras. No puedo comer. Estoy seguro de tuve muchas plurias en el son. En la segunda parte cuando la perla está en la calle, en el frente probablemente. Si. Medio 6. Nuestra la pared. Tendremos en cuenta con las piedras. Vест Stato. Quis dami. Quis dami. Quis dami. Quis. Quis dami. Quis dami. Quis dami. Hostia, las cajas de munición que van en el maletero, bueno, eso, si le es guir. No te escores mucho a la izquierda, que ahí recuerda que había mucha caída. A la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda. Derecha, ¿eh? Derecha. Más, más, más. Ahí, ahí. Un poquito más. Artillero atento, ¿eh? No subas a la cresta del todo, es mejor ir por este lado. Eso es. Vale, sin subir hasta arriba del todo nos bajamos, ¿eh? Vale, para aquí mismo. Vale, hacemos igual que ayer. Abro, me sigue Hollywood, me sigue Lobo y cierra Chipi. Si nos abrimos a... Poneos a cada lado mío. No subimos en columna. Venga, avanzamos lentamente. Venga, avanzamos lentamente. Poneos a cada lado mío. Venga, ya está, ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El resto es coger posiciones y ir echando un vistazo Globo, ¿ves el camión ese que está en la carretera? Veo el camión Vale, pues tienes que pasar por ahí Para ir ¿Ya ves ahí el patio ese que hay, el cercado? Sí Vale, pues Hollywood Al principio estuvo en el lado que da hacia nosotros Y el que está más a la izquierda Se puso ahí cuerpo a tierra Vale De ahí pasó Justo al norte del cercado hay una piedra casi pegada ¿La ves? Sí Es peruco grande No, pegaba al muro En el lado norte hay una roquita Sí Una vez que el principio estaba despejado Se puso ahí Con la cobertura de esa piedrita Dándonos cobertura Vale Vale Vale, entonces Tira hacia el camión Das el rodeo Y coges posición Y utilizamos la radio de aquí en delante, Lobo Hollywood reportando No se observa actividad en el pueblo Desde mi posición Rectifico, tengo dos tangos Los marco en el mapa Ok, los contactos que vayáis viendo los marcáis De todas formas habrá menos movimiento Que en el entreno Porque estos ya estaban disparando y demás cuando llegaron Ok, los veo En breve nos moveremos a P3, ¿eh? Hollywood y Chibi Ok Lobo, si tienes que descansar Descansas detrás de un árbol, ¿eh? Vale, lo he marcado en el mapa Si no me he equivocado, esa es la posición Ok Vamos al oeste del punto en el que estamos ahora De cara a Lobo Y ya de cara también a bajar las rocas Acaba de pasar un vehículo Ok Pero no va hacia Lobo, ¿no? Vale, los otros están allí ya Le están disparando a Lobo Vamos a darle cobertura Aguanta, Lobo Bajamos a las rocas, pocos Ok Lobo, pues hablas por radio Vale, ni tal somes, Lobo Ni tal somes, deja que pase un poco de tiempo Los otros están en su colina ya Y ya les distraerán Ok Tenemos contacto aquí muy cerca, ¿eh? En la carretera Paramos, cuando lo tengamos Negativo Vamos a esperar a que abran fuego los otros Ok David Adelante, Iván Estamos en posición Estamos en Holly 1 y en P3 Ok ¿Hais visto que tenemos un artillado? Sí, lo ha visto Hollywood A Lobo le han disparado también cogiendo la posición, ¿eh? Ok Tres contactos Tres contactos en frente, ¿eh? Hay alguno que va tranquilo, pero los otros están alterados Percibido Estoy en la parte Estoy en la parte derecha de la roca Cubriendo Nuestra derecha Ok Lobo, no te asomes Porque había alguno cuerpo a tierra apuntando a ti, ¿eh? Lobo, no te asomes Ahí estás mal Sal de ahí, sal de ahí ¿Lobo? Ha caído, lobo Joder Ha caído, lobo Aquí habla, a ver si está herido nada más Te oigo, lobo ¿Estás herido? ¿Estás herido? Está herido, lobo Ok, recibido, Iván Lobo está herido, hay que ir a rescatarle Vamos a abrir fuego en breve Estoy vivo, estoy vivo Reherido, me he tocado Ok, lobo, vamos ahora a por ti Vale, ¿te doy fuego de cobertura? No Eh, Hollywood y Chippy Vais a hacer exactamente el mismo recorrido que hicisteis ayer Hasta el camión Y vais a la posición de lobo Tener en cuenta que está dentro del patio Y tienen tiro, ¿eh? Voy a aguantar un poco, ¿eh? Ok Chippy Baja al camión y vete a la posición de lobo Sal ya Ok, sí Eh, espera, Hollywood Nosotros le damos cobertura Ponte cuerpo a tierra En la esquina de la roca Pero que tengas cobertura, ¿eh? Lobo, no te muevas de ahí Ahí está, se ha cubierto Chippy, acorta Cruza directamente Y Y Tira directo hacia Lobo Tira directo hacia Lobo ¿Lo tienes ahí ya? ¿Qué tal de allá? Lo tienes ahí ya Hollywood, avanzamos y nos abrimos más, tomando la parte esta del pueblo para nosotros. De momento no hay contactos. Patrulla al oeste de cuatro, centro del pueblo. Chip, chipín también. Sí, sí, estoy cansado, pero curando a... Intentar pegaros a la pared cuanto antes. ¿Qué pasa? Sí, sí. Queda poco ya, lobo, ¿no? ¿Hollywood, me ves? Eh, negativo, estoy en la parte izquierda de la roca, tumbado, cuerpo a tierra. Ok, yo estoy más a la izquierda que tú. Intenta abrirte más todavía, de momento esto está en calma. ¿La izquierda ha sido donde? ¿Has sido el camino? ¿Me escuchas, Iván? Adelante, Chipi. Lobo ya está curado. Ok, buen trabajo. ¿Lobo? Dime, dime. Tienes que ponerte en esa esquina, cuerpo a tierra y preparado para quitarte porque atizan bien estos, ¿eh? ¡Hollywood! Ah, ya te veo. Ábrete hasta mi posición. Chipi, ¿vas a esperar a que avancemos un poquito a nosotros? Y luego sales de ahí y te unes a nosotros. Hollywood, tienes que buscar una cobertura aquí buena. Me ves, Chiti. Lobo, tienes que guardarte la opción de cubrirte en el muro, ¿eh? Ahí no vas a poder girar si te disparan. Chipi. Dime. Unete a mí. Voy. Hollywood, atento, ¿eh? Que baja Chipi sin cobertura. Ok, de momento no veo a nadie. Ah, está cruzando la carretera ahora. Ok. Estra, tuya, Eva. Ok. Hollywood y Lobo, atentos. Vamos a avanzar a la pared. Hollywood, una vez que tengamos la pared, retrocedes, coges el vehículo y vuelves a la posición que estás ahora con el vehículo. Recibido. ¿Lo dejo detrás de las rocas? Sí. Ok, recibido. De atrás de las rocas, pero bastante avanzado, ¿eh? Sabes que tiene una punta que da para el pueblo. Ok. ¿Estáis delante mío? Sí. Pues va uno hacia la izquierda. Se está viendo a la izquierda. ¿Oeste? Chipi, saltamos. Hay uno cuerpo a tierra allí. Vamos a saltar al muro rápido. Hay un tango cruzando hacia el oeste del pueblo. Ok. Está cuerpo a tierra. Cubres este, Chipi. Ok. Ok. Vale, a lo oeste. El muro que tenéis a vuestra izquierda, justo después del muro, creo que hay uno cuerpo a tierra. Ok. Lo confirmo. Se ha levantado y os va a cruzar por en medio de la carretera. ¿Puedes abrir fuego, lobo? Vale, uno menos. Muy buena. Chipi, vamos a hacer igual que ayer. Vamos al siguiente muro. Hay tramos aquí muy complicados, ¿eh? Vale, me voy ya para el vehículo. Afirmativo. ¡Para! Cuerpo a tierra. Viene del norte, ¿eh? Lado derecho de la carretera. Chipi, ¿estás bien? Cuidado porque salen de las casas, ¿eh? De dentro. Mierda, ha caído Chipi, tío. Cago en la puta. ¿Por dónde ha caído? Está muerto, tío. Está muerto. Cago en la puta. Globo, dispara. Hostia. Tengo el tiro. Da igual. Si tiene un 35, dispara, ¿eh? Va a dar su presión. Ya me lo he cargado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh, AVI, tenemos una baja. Chipi ha caído. Ok, recibido. Hollywood Adelante Dejas el vehículo ahí y te unes a mí Que chip ha caído y si no tengo que ir solo Bueno señores, un placer Como siempre, ya hemos acabado Venga Ok, recibido Recibido, estoy ya dentro del vehículo Me voy hacia la posición Ok ¿Quieres que lleve el vehículo hasta el muro? ¿Me interrobo? Sí, pégalo al muro Lobo, cobertura, eh Por si llama la atención el vehículo Ok Contacto, no te muevas, Hollywood Lobo, al oeste de la ciudad Un poquito más avanzado que yo Está casi fuera Dos Dispara, eh Dispara, eh Lo tengo, lo he perdido Ok Hollywood, avanza hasta mi posición Pues sí, tío Ayer acabamos la misión todos, tío Vale, estoy aquí dos Ok, voy a saltar a la siguiente casa Recibido Muy buena, Lobo Eh, retirada los vehículos Hollywood Conductor Vamos a ir a recoger a Lobo Recibido Venga, te cubro Venga, te cubro Salta Te pones de artillero, Hollywood Ok Javi Adelante Eh, lo hemos matado con mucha folla Ha sido Lobo Ok, ¿podéis replegaros? Sí, estamos con el vehículo ya Pasamos a recoger a Lobo Y nos movemos a donde digáis A vuestra posición Ok, sí Veníos a nuestra posición Ok Lobo, vamos a por ti, eh Vete a la parte trasera del cercado La sala por mi canal, Iván Ah, ok Lobo, lo has cargado al oficial, eh Y eso es bueno o malo? Eso es bueno, no hemos tenido que ir casa por casa, tío La puta del chibi, tío A buen dios Gracias, Dios Se supone que ese hint es el nuestro, ¿no? A ver, se supone que el hint que nos asalta era el nuestro, ¿no? Sí, piensa lo mismo. Ok, a ver, me confirma que sí. Vale, detrás mío, Iván. Ok. ¿Ha caído alguno de ellos? Artillero, atento, ¿eh? Tenemos el vehículo al este. Ok. Artillero, cubre la retaguardia, ¿eh? Hacemos, Mateo. Chibi, ¿qué pasa ahí? No, 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 no. Iván, abren cabeza. Vamos detrás tú y yo. Ok. No conozco la ruta, ¿eh? Tiro dirección norte hasta cruzar la carretera. Lo único, la patrulla esa que os atacó ayer, igual no la encontramos. Ok. Artillero, atento, ¿eh? Ahora hay igual alguna patrulla por la carretera. Bueno, pues, un segundo, estoy dando la cuenta. Lobo. Tiene. Intenta orientarme, ¿eh? Pues que es una pierda grande. Vale, ¿dónde tenemos que ir ahora? Al pico que hay en el lago. Vale, el próximo camino a la izquierda. Pero vamos a ir por la orilla derecha, ¿eh? ¿Veis por detrás, no, Abby? Eh, haces a la orilla derecha, ¿no? Nos disparan, ¿eh? Desde el este. Nos han disparado nada más cruzar la carretera. ¿Ves el punto Z1, Globo? Es a donde tenemos que ir. O sea, que voy a tirar para allí igual, ¿no? Sí. Eh, hubo este punto. Este punto lo dirás en la lago de Punda. ¿Lo ves? No lo veo, ¿no? Vale, vale. Lo dirás en un momento. Eh, tenemos que ir por la cara este, de la montaña que está al lado del lago. Sí, sí. A la derecha. Dirección a la derecha. Mars, Mars. Ahí. Ahí está. No bajó mucho para no tener que subir luego. Tiro norte, ¿eh? Vale, ¿no? ¿Oeste? Ahí. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el lago? Negativo A la oeste ¿Crees que el otro coche se puede respirar? ¡Ibana, en el momento! ¡Hemos perdido! ¡Sigue, en este�irio! ¡Alguno de... el artillero! ¡Ve al otro coche! Un segundo ¡Vale! ¡Ya tenemos! ¡Vale, ya está! ¡Arctillero, viste! Ahí está el frente. Negativo luego, no lo veo. Veo muy poquito desde esta vista. Arrestra 7. 102 metros por detrás. Ok. Es que estamos muy dispuestos a la carretera que hay al oeste, por eso me escoro un poquito. Vamos a ver. A ver. No te falta, ¿eh? O sea, el punto está a oeste, ¿puedo? Sí. Oeste, oeste. Lobo, ahora mientras que se desmonta el resto, vete marcando en el mapa una ruta directa desde este punto hasta la base. Vale. Yo creo que aquí mismo, ¿no, Abby? La firma, por aquí mismo. Eh, Hollywood, te quedas ahí de artillero, ¿eh? Hasta que estemos, hasta que todo el mundo esté abajo y nos pongamos en marcha tú de artillero. Vale, Iván, una pequeña reunión aquí. Vulcan, con nosotros. Ok. A ver, eh, podemos utilizar la... El trallador. Joder, es otro guiri este asqueroso. Podemos utilizar la potencia de fuego de los, de los vantas. Mmm. Están bien parapetados. Como veáis. Me hablo bastante bien, ¿eh? A ver, ponemos un tío que haga de conductor, un solo tío, de vehículo y cada conductor y artillero. Vale. Se puede acompañar con el C90 también. Y yo con el francotirador. Claro, es que lo que quiero es tener fuego por diferentes sitios. C90 libre, ¿no? Pues hay que quedarse a la antena esta. A ver, Iván, de tu grupo a ver qué tío se puede quedar con el vehículo. Está en Hollywood y Lobo en el vehículo ahora. ¿El chip ha caído o qué? Sí. Y estaba detrás mío, tío. ¿Estás solo tú? Y Lobo y Hollywood. Éramos cuatro. A ver, que se quede... Lobo en el vehículo. Vale. Lobo, ¿estás oyendo? Sí, sí. Cuidado. Mierda. No, me salió. Seguro, alarma. ¡Holy! Sí. Sí, me salió. Ay, perdón. Eh, Avi, ¿pasamos todos al mismo canal? Sí, va a ser la mejor. ¿Todos al 21? Ok. Ok. No, el 22 tienen que cambiar todos. Pasamos todos al 22. Somos más, el 22. Ok. Todos al 22. Si, no hay menos. Ok. No hay menos. ¿Qué? Sí. No hay menos. No hay menos. No hay menos. No hay menos. ¿Sería? A ver, Ivan. Os abríis vosotros con el vehículo por la izquierda. Ok. A ver, tú vas a ir solo. Vete a rastras hacia la cota. ¡Me cago! ¡Ey, cuidado, coño! ¡Qué disparando! ¡Qué susto! Está desierto. ¡Venga, lo pasamos! ¡Vale, Vulcan! Mira, yo tengo la ametralladora. Yo puedo subirme al lince, pero... No, me quedo yo en el lince. Yo de... Ok. Lince que hay que llevarme. Llevarme el colt y la ametralladora. No, no, vamos a ir a pie. Para el sur ahí, Venamaina y yo, ¿vale? Yo también. Vale, Vulcan. Tú te abres un poquito hacia la derecha, con Venamaina. Ok. Voy ahí, me recibe. Hostia, si no coge el lanzador, tío. ¿Dónde voy? Volia, ¿y me recibes? Lobo. Déjame de conducir un poco. Volia, ¿y me recibes? No activo. ¿Me está la guía? Sí, toda la base. Vale, informa. Monta si quieres, Lobo. Es más que nada porque me sé la aproximación por el oeste. Por ahora, localizados cinco tangos, tres en patrulla exterior. Los dos scoot están a la izquierda, detrás de una manta de camuflaje. Hollywood. Vulcan, procede ya a aproximarte. Cuidado. Hollywood. Aquí no veo ninguna ametralladora fija, ningún vehículo ardilla, ni nada. Avanzamos a la cota, ¿no, Abby? Sí, sí, avanzar ya. Vamos a seguir tirando. Me vas a orientar tú, ¿eh? Yo voy a ir asomándome poco a poco. Tiene que salir tu ametralladora solo. Yo solo he dicho. ¿Avi? Adelante. Empezamos a asomarnos y si hay tiro ya disparamos. Ok. ¿Quién se queda en tu coche? Estamos en lobo, Hollywood y yo. Ok, pero al final, ¿quién se va a quedar? ¿El lobo o Hollywood? El lobo. No sé, decídelo tú. Lobo. Vale. Dejamos a cachorra atrás a mí. Tiene que avanzar y cambiarse. Oye, Van, antes de que te muevas. Antes, cuando ponía el cero del teclado numérico, le podía dar al más al menos para tener más zoom o menos zoom. Y esto se me ha bloqueado ahora, tío. Tengo la mira. Pues cambia con lobo, entonces. Yo suelo hacerlo con el clic derecho del ratón. Pero si no te va... No, es que se me ha quedado. Se me ha quedado. Lobo. Monta de artillero, Hollywood. Vasco, Navi. Capturada con vosotros, Vulca. Ok, bueno, pues vamos muy despacio. Capturada porque esta zona es muy jodida. Mully, ¿puedes repetir? Ellos abren el fuego, ¿no? ¿Lobo? Repite, Mully, lo que entiendo. Si ellos empiezan con el fuego. Cuando ellos disparen, yo disparo. Sí, empezaremos. Empezaremos nosotros con el fuego, Mully. Ok. Vale. Estamos listos, cuando queráis. Dime, Hollywood. Vale, que al final vengo con vosotros, me hicimos. Pero, Ival, quiero que vaya con Hollywood contigo. Por el flanco izquierdo. ¿A pata? Sí, a pata. Ah, ok. Vale, Hollywood. Dime, dime. Al vehículo. Vas por fuera del vehículo. Ok. Pero, Ival, no entiendo por qué os montáis todos en el vehículo. No todos, no. Estamos Lobo y yo. Ok. Lo que decía es que fuéramos solo un tío por vehículo. Nada de conductor y artillero. Ah, ok, ok. Vale, vale. Algo posicionada a mí. Lobo. Vas a conducir tú. Bien, igual, me canto. Conduces y disparas, ¿vale? Todavía no. Dos minutos para tenerlo. Vale, hay que esperar que se espere de un rollo. Hollywood, sígueme. Ok. Avanzamos un poco más buscando piedras. Ok. Ok. Fully, ¿me reciben? Claro, afirmativo. Hay una patrulla de cinco. En total, por el exterior. Están por el puente. Yo quería preguntar. El puente está... Un segundo, Lobo. Vale, los tengo a la vista. Vale, cuerpo a tierra, Hollywood. Y coge buena posición. Pon los trípodes. Total, he contado siete unidades. Dos dentro y cinco en buen hábil. Ok, Mully. Avanza más. Ya son los ametralladores. Avanza más y cógete una piedra de cobertura. Porque ayer, si no llegamos a coger la piedra, nos ríen. Vale, aquí hay una. Ah, bien, posición de base. Tenemos misión. ¿Me oís? ¿Este? ¿Alguien te oye? Sí, Lobo. ¿Lobo? A ver, Lobo y yo vamos a ser los últimos en aparecer. Cuando aparezcamos nosotros, empezáis a abrir fuego. Iván, esperamos a tu hueá que esté desplegado. Estamos listos ya. Vale, Lobo. Nos aproximamos. En cuanto estemos a la altura, empezar a abrir fuego. Lobo, despíate un poquito hacia la izquierda. Ana, vena, coge de objetivos que hemos de disparar ahora. Está bien, posición para disparar. Mi gente tiene blanco. Venga, fuego, fuego, fuego. Abrimos, vena, acción. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tengo que irnos para caer la piedra. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A la derecha, casuna la piedra. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguno de blanco que falte? ¿Que me estáis viendo? Soy en disparos, pero no se vea por dónde. Lobo, cuidado. Están disparando al vehículo. Me da ver la retaguardia. Están disparando a los vehículos. Ahí me están acribillando. No me hacen nada. Blanco. Objetivo. Intentar, acaba con los asuntos. Lobo, ¿me escuchas? Lobo, concentra el fuego en las tiendas de camuflaje. , no. Están a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Hollywood, para, para. No sé si tardará mucho, eh, porque la pantalla me hace cosas raras. No en rojo, pero... Que se monte detrás, por si acaso. A ver, estoy hablando por el 22, a ver si me oís. Ya habéis vuelto. Yo te recibo. A ver, en Hollywood es mejor que se suba al límite antes de que se desmaye, eh. Yo estoy, eh. Ya está arriba, Lobo. Ok. Venga, Hollywood, baja hacia el perímetro. Pégate de la valla para cubrirte. Vale, no hay eso. No le tienes que a fuego de cobertura, Lobo. Son límites, no llevan artillero ninguno. Ok, pero que le estoy escuchando. No tiene munición. No tanto, no te voy a hacer tanto a la derecha, a la izquierda. Izquierda, izquierda. ¿Dónde está el humo? No, no, no. No, 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 derecha, derecha. No, 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 derecha, derecha. Vale, ahí, ahí, pégate la valla, pégate la valla. Vale, quédate aquí con los motos en marcha Iban, fuera ¿Está dentro, vi? ¿Está dentro, vi? Espera, Iban, vamos a entrar más, gente Pensaba que había otra abertura por ahí, cojones Ok Se me ha ido la olla Vulcan, ¿me recibes? Adelante, vi Vale, bajar aquí al perímetro Esperamos en la entrada de la base Eh, se queda pena con el herido, entonces No, a ver si lo reanima Ok, ¿estás tú solo, entonces? Sí Vale, vamos a meter aquí tú solo Luego se queda el artillero allí Ahí está el lince, ¿no? Sí, sí, se queda el artillero Venga, cuando hagas algo Si la reglas te bajas Venga, cuando hagas algo, si la reglas te bajas Salta al otro lado, Iván Ok Vale, si caigo tengo una mochila en mi Del inventario Digo, si hay una Coy una carga Ok ¿Ese tenía un RPG? ¿El que has abatido ahora? Voy a comprobarlo Vale, Vulcan A la severa Este hombre no revive Negativo Pero está vivo Iván ¿Y Benamayna? ¿Qué hago? Está vivo y Benamayna Benamayna me recibes Benamayna, que no te oímos Está vivo Katsura Negativo Tengo un par de cargas Vale, vente aquí a la entrada Vente a la entrada Volcan Hollywood ¿Sigueis vivo? Javi Sí, acionativo Estaba poniendo marcas para volver a la base A ver, Lobo, están hablando No, que no me he enterado Vulcan, ¿me recibe ahora? Sí, Benamayna Que no revive Tengo todo esto lleno de venda en Chagrenta del Sol y todo Pero no... No vamos a ir Pues nada, déjale Entiérrale Entiérrale y bájate, anda ¿Se puede enterrar o qué? No, no sé, no, vale A ver, gente, estamos poniendo el tiempo No, pero había una bolsa de plástico o algo, ¿no? En posición A que nos mete luego un taponazo Y Lobo preguntando si somos tan con nosotros Como es mola, está mola Lobo, comprueba el fuego, ¿eh? Que estamos tres casi dentro Estoy listo por ala, libre desde mi posición A la venga Ir tirando, yo voy detrás Que pasa que soy el jefe Hostias No hay nadie en las esquinas Que entre primero el de los cuatro núcleos Perdona, seis Aquí al loro, ¿eh? No hay una marfina que le pongo, ¿eh? Aquí al loro Porque dentro de esta caseta había uno ¿Lleváis cargas? Sí Vale, vale Vale, Vulcan, ¿me recibes? Sí, vena Tengo que abandonar el cuerpo ¿Qué hago? Tiro al mar Como a venta de... Vale, pero baja para la base Vente a la base del perímetro Entra por el lado derecho Disparos Es ahí Lobo, para, para Lobo, lobo Para, por Dios Ahí va en la pina el tupe, macho Venga, decirme qué hago Que se me queda aquí arriba Que se me va a ir a la baja Venga, baja, te la vaya Vale, casetas limpias Vale, ha caído, ha caído ¿Cómo vais? Venga, colocad las cargas que me desmayo Vale, de aquí no tengas texto Tengo que ir para tu posición y va Estaba limpio, eh Cuidado Estoy herido Mierda Mierda Vulcan Vulcan, ¿me oyes? No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!